Para este desayuno vamos a preparar primero una salsa. Para nuestra salsa vamos a poner a cocer 3 tomates, un cachito de cebolla, un ajo, dos chiles de árbol y un chile pasilla sin semilla. Lo cubrimos con agua y lo dejamos cocer 10 minutos aproximadamente. Una vez que esté cocido lo pasamos al vaso de la licuadora, le agregamos sal y lo licuamos sin agua. Vaciamos nuestra salsa en un recipiente y la reservamos. En un recipiente colocamos 8 huevos y los batimos muy bien. Ponemos a calentar un sartén, agregamos un chorrito de aceite y vaciamos los huevos. Una vez que el huevo ya esté casi cocido, agregamos 100 gramos de fricoles, pueden ser enteros o refritos. Mezclamos muy bien y los dejamos cocer por un par de minutos, hasta que esté bien cocido o hasta que tenga la consistencia que más nos agrade. Una vez listo lo servimos y lo acompañamos con un poco de queso fresco y nuestra salsa. Si te gusta nuestro contenido, regalarnos un like y suscríbete. Cualquier duda o comentario, déjanoslo saber. ¡Gracias!